La primera es el dinero. La casa, el vicio, la vestimenta. Si todo te da un recurso, pues tienes que hacerla nomás. Pero siempre manteniéndote al margen. Tampoco debes ponerte a una cosa que después te arrepentiste. ¿Me entendí? Si esta cosa es así, aquí en la calle hay que subir el más fuerte y es que no, está tirada por mano. ¿O no? ¿Hace cuánto trabajamos en el hip hop? ¿Cuántos años? Como unos 12 años, más yo creo. Después empezamos yendo las tocatas, calles de hip hop acá al frente. Y ahí uno se va involucrando más. Es lo que te gusta y no lo dejáis de lado. Hace como unos 20 años. Sí, porque ya tengo 35. Sí, como 20 años. Caleta de tiempo. Igual loco pensando la vida. En realidad las cosas sí. Yo salgo a trabajar como a las 10, 11. Depende del día. Por cierto, estos días así son flojos. De repente me dedico a hacer ferias. Salgo como a las 12, 12 y media. O de repente me voy a trabajar como a las 12 hasta las 2 al metro. Enero o febrero es un malo que hacéis. Pero los que no batallan las monedas no se las hace uno. Y querer es poder, compadre. Si igual hay locos que se hacen la plancha en el metro, loco. Escuchaste ese guan de Spiderman, pero no. Ese guan sí que se plancha, po. Llegamos una rutina y al loco se lleva una gamba a diario, po. El loco le va a tenerle bien. Esa guan será inteligente, pero no todos tenemos el mismo... El mismo don pochero. No sé que no. Son guan diferentes. Era como un hobby no más. Igual es un monedas locas. Pero después ya lo veís cuando... Que te da plata. Lo veís como una pega buena. Si te gusta lo que así... Me va a cambiar las zonas mejor, loco. Ya va a ver eso. Esta era la colita de un Sancho. Pero le cortamos al Sancho porque era muy grande el pendulo. Y, pues, andes, andas con una guana. Aquí parece que están las pistas. Pongámoslas ya, pues, hermano. Para que se nos acampen. Hola, por lenta. Se me borró una pista, guan. Ya dónde, conchi, tu madre está la otra pista, culián. La borré. Ya dónde, conchi, tu madre está la otra pista, culián. Lo canto. ¿A quién le toca ahora? A ellos? Te lo canto. ¿A quién le toca ahora? ¿En la casa? No, que estaba haciendo otras cosas. Estaba haciendo otras cosas. Estaba haciendo otras cosas. ¿Por qué me daban por muerto? ¿Me daban por muerto ya? Estoy haciendo otras cosas igual. ¿Cómo está la pega? ¿Qué pasa? ¡Gaboneta! ¿San Luka la vuelta? ¡Ven! ¡Voy quincena! ¡Gaviota de oro para el viejo culiao! ¿Qué pasa, Rússio? ¿Cómo estás, marido? ¿Qué pasa, Rússio? ¿Qué ego, hermano? Si vas a ir, po, güa. ¿Van a andar ahí? ¿Van a cantar los dos? ¿Qué pasa, Rússio? ¿Qué pasa, Rússio? ¿Dónde me estás, Rússio? Oye, viejo culiao, ya te dije el otro día ya que no te cuantéis nada conmigo, ¿ah? Nada que ponemos a tener problemas los dos. ¿Qué problema? ¿Qué problema, Rússio, a mi compadre? ¿Qué problema, Rússio? ¿Qué problema, Rússio? ¿Qué problema hay? ¡Qué fumudeao! Pasado a la película. Es el de Suga, para que salga la toma. ¿Qué está bien, hermano? Esa es la guana. ¿La fiesta que hicieron o no la hicieron? ¿Por qué no fuiste? No, porque me salieron cosas importantes en la tarde. Como para ir a un carrete no... Ya me bajaron problemas, entonces tenía que... Voy a escarchar. Bueno, ¿sabías de cuánto que no vengo para acá? Pero igual, pues bueno. ¿Y vos qué andas ahí vendiendo? Yo ando con el descargador. Ahora no vengo para allá, pero no vengo para el descargador. Que los vayas por lento, hermano. Un día para un año, no, sí me ofrecieron esta guaya, yo no quería, porque le tenía miedo. Pensaba que iba a quedar enganchado. Para siempre, si al tiro me iba a pegarme una pura fuma y iba a quedar como zombie. No queríamos, no queríamos. Hasta que llegó el guán que me ofreció y no le puedo hacer de la él, le decía que no, que no. Y el culiao me sirvió igual. De ahí, no vine a dar ni abrazos para acá, ni una guada, ni un nuevo. Tres días desapareció, cuando llegué me sacaron la chucha, que no se te digo todo. En el blog de al lado, encerrado en una caja culiao. Si me acuerdo, es que mi mamá me dio la mea paliza. Es que los cabros fuman con vos cuando tenís, después los guanos cuando tienen traje la mea L, o si la legal, pues ya me ha pasado cualquier vez. Así que no hay mano. Porque si fuera por esa guana... Tengo hasta estas guapas, guano. No hay nada, no, no. No hay nada. Que al tiempo estaba viviendo en la casa de unos locos fumones, porque no tenían donde estar, pues había tenido problemas con mi mamá y me he echado para la calle. Los condores culiao que jipiteábamos. Y estábamos todas las horas fumando en el patio trasero, pero la puerta que colinda de adelante, hacia el patio te da directo. Llegaron unos guanes armando tacos, y los locos tiraban un balajo con una .40 y traspasa la puerta de metal. Está guada por salir la puerta, traspasó la puerta culiao y el loco sentado al lado mío nos refumando y le pega el balazo por aquí. Y yo, te como loco y la bala culiao me pasa así. Me cae toda la sangre en la cara, de ahí que quede cagado el mate guano. Es impresionante, loco, la sangre culiao como le salía a uno. Porque mataron un loco al lado mío, y esa guada me dejó marcado. Pero con el tiempo igual he superado las cosas, pero siempre igual se me viene a la mente hermano. Porque hay que tener mucho corazón hermano, para que una persona le quite la vida a otra. Y que una persona caiga muerta en tus brazos. Y que una persona caiga muerta en tus brazos. ¿Quién viene ahora? El mismo. Oiga. ¿Quién viene ahora? El mismo. ¿Y después? La guana. ¿Después? Mi. Ya, después de usted. Tres más compadres. ¿Qué pasa María? ¿Estás perdida? Hola. No. ¿Estás famosa? Sí. ¡Ay, esta gran sal, amigo! Para que veas. ¡Ay, por loco! Punto A y punto B. Si la vida nos engaña, uno se engaña. ¿Sí o no? Porque el agua es así. Y los demás no saben, pues si no la vivís no la aprendís. Ajá. ¿Cómo va, compadre? Todo bien, mi guachito. Sí, tranquilo. Precisa. ¿Qué querís? Nada, nada. No quiero nada, mi guacho. ¿De qué se trata esto, entonces? Yo camino nomás. Todos caminamos, hermano. Precisa. Nada más. Todo bien. Todo bien. Como dicen por ahí, es un ácido pero al de mar. No, 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 no. Igual todavía espero un día luego poderme dejar toda la igual, mano. Esta es en nuestro nivel. A los vio. Ya chiquillos, hasta tu último muy buena tarde ya. Les voy a contar que soy de la cultura del K-Pop. Voy a hacer un poco de música esperando no molestar más de los vio. Directamente desde La Pintana, con ganas, para la gente que anda con la mente sana en este día sábado, en este día miércoles de mitad de semana. Esto suena eso más bueno así. No soy sapo como loro, por nadie pongo la guata. Quieres en Marco Polo, la curiosidad te mata. Mi tema no es pa' que bailes las rubias ni las mulatas. No viváis tan apurados, la vida no es nada barata. La mirada delata, si soy weón, cagáis de guata. Si gana o si pierde, aquí nunca se empata. Yo no limpio gollete, consumo a lo pirata. Si tu barco se hunde, son los pelotras las ratas. Ya aprendes que un ladrón es de corazón. Y si le roba al pobre, cocodrilo o maricón. Aprendes que un ladrón es de corazón. Y si le roba al pobre, yeah. Pa' la calle hasta el final, como batalla de gallos. Unos nacen para yeguas, otros nacen caballos. Aquí, mi vivencia se identifica. En la calle están mis hijos, con perras nacen mis hijas. Perfecto, como el moquín y la marihuana. Y vaya donde vaya, XL es mi talla. Mis heridas son la muestra de que no muero en la batalla. Muchos se visten mucho, pero son pura pantalla. Aquí en la pobla, donde a él el malo la mano no se le dobla. Hablando en serio, de la pintana con ganas. Y pa' la gente que anda con la mente sana. Yo explosiva la rima, espuma de viajo. No vamos a activar, hay que eres masiva. No vi te homenaje con mi comida, la cual mantiene con vida. Y te lo compadre, no para la rima que tengo la cura. Pa' toda mi gente que viene escuchándome, tiro que saco directamente. Porque tu sabes lo que yo hago, Santiago. Mi valle es que nadie me cae, metiendo marulles. Pero con tribulas me encerrae, con chicos destruye. Estilo más sabio que saco otra vez de mi lápiz cuando está mal cabio. Por eso le rapeamos, ha si, siempre hemos rapeao. Aquí de los primeros y este es un oficio. Pa' raperos, chileno. Este que hace música en la calle. No se vende, ni a la tele, ni al comercio, ni al detalle. Somos de la gente que realmente vale. Somos de los tales que en la calle sobresalen. Por eso no confío, soy un tipo listo. Si tuviera que votar, votaría por Jesucristo. Aunque no lo he visto, sé que sale invicto. Insisto, persisto. Sigo luchando por lo mío y tú luchando por lo tuyo. Pero esto de Xico pa' mí es un orgullo. ¿Qué más digo yo, chiquillos? Por allá adelante. De eso se trata, pa' las sucias baratas. Que se creen más que uno y son puras palgatas. El desayuno con un bo, haciendo rasqui con los presos. Lio, chiquillos 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 chiquillos. Es decir, si está listo. Si está listo, dizo. El desayuno con un barril. El desayuno con un barril. Gracias por ver el video.